Es el momento en que descubres que quien creías que era tu amigo durante tantos años, en realidad, era un espectro. Y sí, te había engañado durante todo ese tiempo. Mike agradece a sus patrocinadores. Inkanime, el mejor lugar para ver anime online. Y Sokanime, anime y mucho más. Descarga aquí tu anime. Hey, ¿qué onda compañeros? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a una review de este anime que, bueno, está padre, está entretenido, pero siento que ha estado decayendo en los últimos episodios. No sé, a lo mejor van a decir que no, pero en serio siento que ha ido decayendo. Obviamente estoy hablando de My Sign of Phantom World en esta ocasión del capítulo número 9. Que sí, estuvo entretenido, estuvo bueno, pero tampoco fue lo que yo esperaba, o al menos a lo que nos tenía acostumbrado. Pero antes de continuar con esta review, bueno, tengo que recordarles ciertas cosas. La primera de ellas es que si quieren ver o describir este episodio, recuerden el link que está abajo en la descripción. Un video en donde yo te digo cómo y dónde hacerlo para que no te lo pierdas. Y la segunda de ellas es que no dejes de suscribir tanto a Anime Show como a Anime Show 2 para que no te pierdas de ningún contenido. El link para ambos canales está abajo en la descripción. Y, diciendo todo esto, ahora sí, entremos de lleno en la review. Que bueno, un capítulo, pues básicamente de comedia. Muy extraño. Que, pues no sé, de cierta manera a mí me recordó un poquito a Fairy Tail. ¿Recuerdan cuando Mest, pues dice que es un miembro de Fairy Tail? Aunque, bueno, en realidad para quien lee el manga sabe que sí lo es. Pero, pues en realidad se estaba infiltrando por parte del Consejo Magi. Prácticamente eso es lo que pasa aquí. Un espectro que supuestamente era su amigo desde hace mucho tiempo. En realidad descubrimos que, pues sí, ahora es un espectro. Y que en realidad no era un humano. Bueno, y pues está padre porque es que esto de vamos a armar una obra de teatro y vamos a actuar y todo. Y cuando de repente las cosas se salen de control. Pero más que nada todo fue comedia. O sea, no hay teorías, no hay predicciones. Ni siquiera estamos viendo algo alusivo a lo que en un principio, pues estábamos viendo que, pues, podría ser la línea argumental de todo el anime. Esto del virus, de, pues, esta como calculadora. O no sé qué es lo que encontraron un celular o algo así. En las instalaciones de esta compañía que fue la responsable de liberar accidentalmente el virus. Así que solamente nos quedó disfrutar. O sea, el argumento, la trama estuvo buena. Si lo vemos desde el punto de vista de la comedia. Pero si queremos buscar historia, bueno, pues no hubo como tal. Obviamente también hubo momentos sentimentales, llegadores. Hubo un poquito de todo. Hasta ninjas y madrazos. O sea, que fue bastante completo. Pero, a mi parecer, y como ya se los venía diciendo desde la review pasada. Pues siento que tienen que como regresar a lo que es la historia. Hemos estado viendo el pasado de varios de los personajes. Ya vimos el pasado de Kurumi. Ya vimos el pasado de Reina, de Mai, de Koito. Entonces, el que falta es Haruhiko. Y obviamente, aunar muchísimo más en la historia. Como lo estoy repitiendo, aunque sea tan reiterativo. También quiero agradecer de paso a todos los compañeros que han estado dejando, pues, varios spoilers. Varias explicaciones de lo que es la novela ligera de Mosaigon o Phantom World en anteriores reviews. Que por respeto a la gente que, nuevamente, no las lee y que a lo mejor no le gusta que las spoileen. Pues no los voy a mencionar. Pero pueden checarlos en las anteriores reviews en los comentarios. La verdad es que, si tienen este giro tan impactante, tan dramático en la historia. En serio va a ser demasiado increíble. Por alguna razón, yo siento que no podría ser así por el tipo de anime, de género que nos están presentando. Pero bueno, los autores a veces están medio loquitos. Y entonces le dan giros a sus historias realmente, pues, impactantes. Así que, pues, no lo descarto. Pero yo me iría más como por el hecho de que Mosaigon o Phantom World va a seguir como por esta línea. Que a lo mejor sí va a tener un toque dramático más adelante. Nada más que ahorita, bueno, se están como yendo un poquito por las ramas. Están tratando de darle una oportunidad a un poquito más de historias. Pero que en algún punto de la historia, pues, van a regresar. De hecho, nos faltan tres episodios. El 10, el 11 y el 12. Para poder terminar esta primera temporada. Si no mal recuerdo, va a ser de 12 episodios. Y lo seguiré diciendo. Hay mucha historia que se puede explotar. No desmerito este episodio porque hubo cosas graciosísimas. Como por ejemplo el hecho de Maya haciéndola de víctima. Y al final, pues, volteándosela al espectro, güey. Y poniéndolo todo a ruda. O ver a nuestros protagonistas, pues, realizando esta obra de teatro. Y ver simplemente a esta amiguita. Que sabemos que es un espectro. Que primeramente dijo. No, no, sí, todo va a estar bien chido. Y de repente se transforma en un director todo loco. Así tipo Hollywood. Que casi, casi los quería madrear por no actuar bien. La ternura de Kurumi. Cómo dejarla pasar con el breito ahí. Diciéndole los... O así que poniéndole el libreto para que se acordara. Reina se la rifó. Garukiko creo que, pues, al principio no se la rifaba tanto. Coito que, pues, se sigue siendo como la dura, ¿no? Decir. Ay, no, no, yo no me interesan ustedes. Yo nomás estoy aquí porque siento que no la arman. Pero en realidad se preocupa y, bueno, está agradecida de estar dentro de este grupo de amigos. Además también, no sé ustedes, pero siento que, pues, como que muy indirectamente el amor entre Mai y Garukiko se sigue viendo. Aunque muchos dicen que no se va a quedar con ella. Yo sigo pensando que sí. No veo otra pareja más potencial. O sea, aunque Reina y Coito, pues, también andan como ahí entre unos sentimientos incontrados por Garukiko. Realmente no creo que, pues, pasen a otra cosa. Incluso el hecho de que, pues, estemos viendo a más estudiantes de esta academia. Que regresen las Beach Girls. Que regresen también este güey, el tipo amigo de Harukiko que se me olvidó su nombre. ¡Maldición! Pues está padre porque, pues, no nomás te centras en los principales, en los protagonistas. Sino que, pues, hay diversidad de personajes. Además de que las situaciones realmente estuvieron increíbles y muy cómicas. Pero, por lo mismo, pues, no hay tanto que comentar. Por eso es que llegamos al final de esta review, compañeros. Espero les haya gustado muchísimo. Esto es lo que yo puedo decir. No hay tantas comatidades o predicciones. Esperemos que Musaigen, pues, vuelva a la historia. A su línea que todos pensamos que iba a llevar. Pero, pues, no lo ha hecho. Y que nos sorprendan con algo muy chingón, ¿no? Esto es lo que yo puedo decir. Esto es lo que yo puedo comentar. Por eso quiero que ustedes en los comentarios me digan. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué les gustaría ver Musaigen? ¿Qué saben? Todo lo... Si ustedes siguen las novelas. O si saben alguna cosa referente a Musaigen. Pues, déjenlo en los comentarios. No nos comenten. Si les gustó este video, les encargo un plugin. Déjenme darle like al video. Ponle en favoritos. Si es la primera vez que ves uno de mis videos. Y te las de todas, te las madres. Si te gusta Musaigen o Phantom World. Pues, ya sabes. Si aún no lo haces, suscríbete aquí en la parte de abajo. O, perdón, que está aquí arriba durante todo el video. Vamos a acompañarnos. Suscríbete. Si es bien chingón. Porque solamente la gente chingón no lo hace. Al igual que Anime Show. Para que no te pierdas de ningún contenido. El link para ambos canal está abajo en la descripción. De igual manera, te invito a que me sigas en todas mis redes sociales. Que aparecen aquí en la pantalla. Pero también están abajo los links en la descripción. Pónde te hagan más face. Pero sígueme para estar bien en contacto. Y por último, agradeceré de todo corazón que compartas este video con todos los amigos. Con toda la gente que le guste Musaigen. Para que nos den su opinión en Facebook, en Twitter. Donde tú quieras. Pero compártelo, compañero. En verdad, ayudarás mucho al canal. Y yo te lo voy a hacer muchísimo. Por el momento, yo soy Ichijo Mike. Y los veo en el siguiente video. Sí, definitivamente tiene que quedarse con Mayonesa Sama. ¿Por qué? Porque está genial. Y es la chica más linda y tierna de Musaigen of Phantom World. Bye. Aunque las demás no están tan mal. Pero prefiero a Mayonesa Sama. Bye.